Actitud rabiosa Maleficio, amigo en maleficio Maestría elemental, amigo en martillo de justicia Totem derribador Reflejo de chica Actitud rabiosa Actitud de batalla Golpe de barrido Furia sangrienta Corte Trinket Corte Totem derribador Escudo de agua Muro de sodecizo Actitud rabiosa Totem de tremor Ira rabiosa Trinket Grito intimidador Reflejo de hechizo Mano de libertad Reflejo de hechizo Totem de tremor Totem de tremor Escudo de agua Totem derribador Corte Actitud rabiosa Actitud rabiosa Actitud de batalla Filotormenta Filotormenta Falta macho Cuatro Veja 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 Tate Veja D